Música Al tipo del carro funebre no le vaya a pagar Quizá otro pero tú no vas a ser que me va a matar Apague los velones porque no se le va a dar Y devuelven la caja porque aquí no va a haber funeral Apague los velones, los velones, los velones Devuelven la caja porque aquí no va a haber funeral Apague los velones, los velones, los velones, los velones Pero tú no vas a ser que me va a matar Apague los velones, los velones, los velones, los velones Blobelones, 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 porque aquí no va a haber funerar. Que me lo altare, que la brujería no ha resultado Para su desgracia estoy más prosperado Cada día me ha bendecido, positivo y proyectado Cada día me ha decidido en trabajar determinado En este coro no aceptamos personas desenfocadas Es que usted no encaja aquí, manito, usted no sume nada Solo hombre visionario y mujeres empoderadas Ya no todo aquel que llame se le coge la llamada De pura esto mi contacto no estamos en perder el tiempo Acompaña con trabajo y con dinero el sentimiento Pa' que tu estabilidad no sea solo por momentos Porque estamos en realidad, de mi bro ya no estamos en cuento Al tipo del caro cúnebre no le vaya a pagar Quizá otro, pero tú no vas a ser que me va a matar Apague los velones porque no se le va a dar Y devuelven la caja porque aquí no va a haber funeral Me puso un flow nuevo, pásale hacerle paquete A esa gata, mira la que empeje una boca que mata Cualquier chamaquito serio por ella se desacarta Una grasa la muchacha está lecha en crema y nata Tiene el que era novio de ella celando la cincelada Haciendo show, hablando mierda, haciendo un tro de muchachada Él decía que no era tóxico, que eso era una bobada Hasta que ella lo agarró y le hizo un día arrebatada El golpe de la perra bica, la tortuga de González El 7269, el tigre chino con cruzada La picuica, el helicóptero con caída y la estocada El dragón en siete cascadas y la llorona desolada Deportada de revista, está la baby, vamos a esto Se te quieta, si te pega yo me pego por supuesto Que no me desconecto, si te conecto de concreto Te lo inyecto, tú le metes y yo le meto bien directo Lo correcto es que tú me des esa boca que envisa Que me de aproba de eso, que el que lo aproba se oficia El trabajo que te hicieron pa' ver si tú te desquice La que yo quien te lo hizo, aquí no cogemos malicia Al tipo del que los fúnebres no le vaya a pagar Quizá otro, pero tú no vas a ser que me va a matar Apague los velones porque no se le va a dar Y devuelven la caja porque aquí no va a haber funeral Apague los velones, plovelones, plovelones Devuelven la caja porque aquí no va a haber funeral Apague los velones, plovelones, plovelones, plovelones Pero tú no vas a ser que me va a matar Apague los velones, plovelones, plovelones, plovelones Porque aquí no va a haber funeral